Hola futboleros, Copa Sudamericana en el Tawichi, partido de vuelta entre Oriente y Royal Party. El refinero llegaba con la ventaja de haber ganado el partido de ida y buscaría asegurar su clasificación, mientras que el inmobiliario trataría de dar vuelta a la serie. Minuto 65 del partido, gran acción individual de Suárez y marcaba el primero para Oriente. Buena jugada del delantero, dejando sentado al defensor y sacando su remate lejos del alcance de Daniel Baca. Al 84 ataque de Oriente, desborde de Rojas, manda el centro y de primera Suárez aumentaba el marcador. A esas alturas del partido, Oriente ya aseguraba la clasificación. Pero ya en la adición, minuto 95, centro de Roca y Leandro Zaspe de cabeza marcaría el definitivo 3 a 0. Al final Oriente ganó la llave con un global de 6 goles contra 2 y se clasificó a la fase de grupos de la sudamericana y también se aseguró hasta el momento un premio de 900 mil dólares. Mientras que Royal Party solo le queda enfocarse en el torneo local.